Música Música Trabajo, nueva patadilla ¡Vamos! ¡Ya, con los pasas! ¡Sigue! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! La mañeciera, donde te digan hoy, voy Y sin pensar en la mañana Y vuelve a la maniciera ¡Mire, mi amor! ¡Mire, mi amor, me siento! ¡Sigue mi amor, me siento! ¡Sigue mi amor, no va para nada! ¡Sigue mi amor, me siento! ¡Sigue mi amor, me siento! ¡Sigue mi amor, me siento! El que eche la chila en la fe, Puro, cantera Papá, que quiebre la cadera Tiene chile que toco a la Venezuela Mira, retín como baila esa mera Que me tiene loco como luna de llena Ven caí, tú se quieres bailarlo Ella es esa máquina que robó mi corazón Ven caí, tú se quieres bailarlo El día se fue conmigo Voy, voy, voy sin pensarlo Contigo hasta el amanecer Dándome, me digas Voy, voy, voy sin pensarlo Digo que quiero hasta el amanecer No pasa, no pasa No pasa, no pasa No, ya lo acabo 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 Yo, como siempre Viene aquí, te llevo más de mi otra Viene aquí, te llevo más de mi otra Viene aquí, te llevo más de mi otra Activa un saludo para llegar aquí nos vamos para Brasil hoy aquí está el mundial llegó vamos despierta nos vamos para Brasil baile en Brasil y así nos vamos para Brasil y así ¿estás tu madre? ¿por qué tú ves? ¿con los dos? no, pero sí hola ¿qué tal? ¿cómo estás? primero que empieza a empezar la prueba de grabación que te la voy a dar mañana en tu cumpleaños La prueba para ser un grabador profesional. La prueba para ser un grabador profesional. La prueba para ser un grabador profesional.